Revolución al límite con Paco Medrano y explorando el límite 2.0 ahora por las dos páginas de Facebook, un poquito tarde como se darán cuenta de su escucha música exactamente bueno ese es un punto negativo que tenemos así es, saludos poquitos, saludos a todos, bienvenidos si exactamente un poquito Beto Loma, saludos listos se escucha un poco vamos a tener que avanzar el sendero bueno ese sendero recuerden un estudio muy extraño que ¿cuál es tu misterio? bueno pues se dice que aquí en la madrugada si tú te quedas en este camino cerca de las 2.3 de la mañana saluditos a todos gracias David un animal parecido a un caballo que trota por este sendero cuando lo ves te voltea a ver fijamente como si se tratara de alguien que supiera quién eres te voltea a la mirada y se pierde eso lo contó gracias Silvana Díaz que suben a como se dice esto cuando casan libres si exactamente no nos dieron especificaciones de otro tipo nada más de un caballo lo raro es que cuando van a seguirlo exactamente vamos a ver si es real esta leyenda si es real esta historia o podríamos contactar otra cosa bien diferente no sabemos uno que se puede encontrar en los cerros exactamente bienvenidos a todos gracias gracias a todos un placer saludos abrazos besitos gracias María del Lourdes de Lozano Medina hola Araceli Fernández me quitaron mi insignia Araceli Fernández Facebook es el que se encarga de poner eso nosotros no nosotros no quitamos las insignias Roxana Espinosa saludos no hace frío Paco anda en manga corta yo también si hace frío pero si nos olvidó miren traigo miren saluditos a todos de verdad pero si Jorge Jiménez Daniel Rojas gracias muchas gracias ángeles increíble lo que sucedió el día de ayer de verdad yo les voy a ser sincero yo no creo en muchas leyendas porque no dejan de ser leyendas pero lo leyendo es como un cañón si gracias por las estrellas Juan Gómez recuerden para que lo puedan ver todos tú lo viste si no es es algo es algo sin palabras la verdad y la verdad pues bueno esperemos que tengan tengan la oportunidad de poder verlo Alfredo Donava gracias Pati Higuasco saludos a todos en Explorando Límite 2.0 gracias es que de repente se sube un mucho vamos a ver de que se trata este camino nuevo saludos saludos Matilde neguito me exaludos a veces muchas de las historias la gente no las cuenta por pena o porque sinceramente dicen pues no me van a creer ¿no? si exactamente algo se escuchó pero no sé si o no fue la música verdad ¿no? una ratita de café si puede ser que si escucharon que les hicieron falta los los lentes y vamos a buscar lentes para que Paquita se los pueda poner y es que hay hay dos pero es para acá mira si es en donde nos comentaban dicen que en ese árbol en ese que está ahí lo que se ve al fondo es una una antena pero en ese árbol que siempre había alguien esperando en el camino de noche porque saludos a todos gracias por acompañarnos si escucharon meses tobias esperemos que no es que si se escucha es bronco está aquí en la ciudad hola 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 ahí está el árbol mire si si se escucha lo que lo que está tocando el grupo musical dice que si están oyendo lo que pasa aquí Paco hoy una voz de mujer la verdad no nos dijeron que perros hola 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 si necesitamos hablar porque es que quiero ver yo vi una sombra por el árbol pero no parece que no se confunde voz de mujer en tu micrófono o solo la escucha entonces si están escuchando lo que está pasando hola si si es aquí el camino se cierra mira ahí está no no pero bueno bueno no se han pintado gracias Amén y Patris Espíritu Santo Escuchen, escuchen Dus Roja enfrente Ya les comenté que esa es una antena Esa es una antena Cualquier entidad o espíritu Que se encuentre penando en este lugar Les pedimos que hagan contacto Con nosotros ¿Qué pasó? Le pegaron a algo Enfrente se ve algo de blanco No manchen No veo Uy Es allá adelante Oye, le intentaron sacar Es una pipa Es una pipa Es una pipa, miren ¿Habrá gente en vivo? ¿Habrá gente en vivo? Así sirve Miren A ver, me revisa Es una pipa No, sí Miren No, hombre Qué chico Gracias Uy Hola Sí, se me parece que hay alguien aquí ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Sí Sí. ¿Algún vivo? Sí, exacto. No manches, sí está el camino acá que decían. Y moto. ¡Uy! ¡Uy! Gracias, Real de Minas. ¿Alguien nos está mirando? Hay alguien aquí. Escucha. Hola, amigo, amiga. Sí. ¿Alguien? Alguien nos está mirando aquí. Pero no sé de dónde. ¿Aquí se ve alguien en el medio de las miedas? ¿Dónde? ¿Qué es eso, Paco? Es un letrero, güey. ¿Es un letrero? Sí, es un letrero. No manches. ¡Ah! No, pues es la carretera. No manches, me espanté. No manches. No manches. Saludos a todos. Gracias, pero hay algo aquí. ¿Hola? Escucha. Están pegando con algo. Yo, insisto, güey. Hoy. Sí. Hola. Hola. No se ve nadie, güey. ¿Hay alguien vivo aquí, Paco? A ver, espérame. Ahí hay algo blanco, pero no sé si es una piedra. Ahí. Ah, este es la piedra del diablo que decía el Señor. Esta es la piedra del diablo. Sí, es que se escucha vivo. No manches, Paco. ¿Estás escuchando? Ay, qué miedo. ¿Sabes qué? Se siente bien tenso aquí. Hay espinas ahí. Aquí está el árbol. ¿Hola? Sí, la piedra del diablo. No le voy a investigar con el señor por qué le puse... Oye, es el árbol blanco todo derecho mismo. ¿Dónde? No manches. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? 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 No, no manches. También dicen que mujer de blanco. No manches. Se sube de repente la música. Tenemos que hablar. Ya empezó la explosión al límite, Paco y Jesús. Vamos a subirle la música. Exactamente. No se escucha, ¿verdad? Así como que... Lo que es lo que está tocando. ¡Hola! 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 Se escucha raro. No sé qué sea. ¿Cómo va? ¿Eh? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Hola! Ahí voy. ¿Queda de ahí? ¡Hola! Cuidado, un ratón. ¿Dónde? Ahí en tus pies, ahí en tus pies. Ahí pasó. Ahí pasó el ratón. Pero es ratón de campo. Lo que pasa es que si le decía, iba a brincar. Ahí pasó para las piedras. Ahí está. ¡Vamos a ver lo que estaba en un ratón! Manifiéstate 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 Aquí y ahora, manifiéstate Debemos escucharte Si se escuchamos de mujer Están pegando Están pegándole la piedra Están pegando las piedras No hay razón Hola Hola Alguien viene caminando ¿Están pegando las piedras? ¿Están pegando las piedras? ¿Están pegando las piedras? No hay nadie Hola ¿Están pegando las piedras? ¿Qué pedo, güey? ¿Atrás de ti? ¿Y aquí en las piedras? ¿Qué pedo? No, no se ve nada. ¿Hola? No se ve nada, pero hay un hoyo aquí, atrás de la piedra esta. A ver si no me caigo al lado. Uy, ¿aquí Paco? ¿Están pegándole a la piedra? ¿Hola? ¿Vuelve a pegar a la piedra si estás aquí? Uy. ¿Le están pegando aquí esta piedra? ¿Qué dijo? ¿Ayuda? ¿Tú también escuchaste? Yo no. ¡Manifiéstate! ¡Muéstrate! ¡Déjame verte! Es que aquí hay un hoyo, miren. Voy a ver si no hay nada aquí. ¡Mujer! ¿Se está moviendo acá de enfrente? ¡Mujer! ¿Qué te agobia? ¿Aquí, aquí atrás de mí? ¡Ahí! ¡Ahí! Son brujos. No, no creo que sean brujos. Algo está pidiendo ayuda. ¡Oye! Sí, cierto Paco. Está hablando como si estuviera golpeado. O golpeada. Paco, está mordazada. Yo digo. No, mani. Se escucha una mujer como si pidiera ayuda, pero no puede hablar. Necesitas ayuda, golpea la piedra. ¡Oye! No sé si puedan ser vivo. Parece que vivo ya los hubiéramos visto, ya nos hubieran salido. No, 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 no. Se ve extraño Si se siente extraño ¿Dónde? Apágala Ahí hay una lámpara, mire ¿Ya la viste? Enfrente, vea Aquí, Paco Ya, ya la apagaron Ya la apagaron, ya la apagaron Si pueden ser vivos Cuidado A ver, espérate Oye, voces Voces, 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 voces Se escucharon voces Están chiflando Vámonos, vámonos, vámonos Sí Aquí estaba la... ¡Uy, Paco! Vienen caminando Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¡Mira, mira, mira! Ahí ya está Vamos a bajar Aquí ¡Uy! Ya, ya me voy Sí, son vivos Nos vemos, nos vemos Vámonos Vámonos Vámonos